Eh, estoy picando, ¿por qué no funciona? A ver si hay pack, ya Creo que caigo mejor que dos pibes que llevan skin de condón, eh, atentos Menuda roba, niña, señora Jackson ¿Qué haces conversando? ¡Para! ¡Para! No voy a hacer daño, me da pela ¡Que también tiene jetpack! ¡Esto es de traca, tío! ¡Que también tiene jetpack en early game! ¡Qué! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡El tío! ¡El único tío con el que peleo tiene jetpack! ¡Y el otro tío es de traca, tío! ¡Es que me voy a meter esto por donde me quepa urgentemente, tío! El día que toques una teta, chaval El día que toques una teta, chaval El día que toques una teta, chaval Pero el día que la toques, ¡VAS A FLIPPAR! Escopeta, por favor, escopeta, escopeta, escopeta Escopeta, por favor No me siento cómodo con este loot Tío, después de... O sea, cuando estoy fuera de Steam Me toca una de loot, en plan, que si Escopeta, zoraje, si no sé qué Siempre que vengo en Steam Vale, me callo ¡Oh! ¡Oh! Tiene torreta Atentos, en 3, 2 Era skin de condones que lo fallan, tío Vale, han pillado... Ah, ¿no han pillado todavía? Malardos Pero esto es lo típico que ahora Va a haber alguien escondido ahí Esperando a que venga un tontito como yo A disparar al boss ¡Viva, viva, viva, viva! Te veo ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Quieres subir aquí? Ajá Vale, gracias por la escopeta ¡Uh! Con 5... Buah, buah, esta está agradísima Aunque me noto un poco goofy, ¿eh? Con el aim ahora ¡Ja! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Viene piña, viene piña! Es un player, ¿eh? Lo que está ahí es un player Sí, es un player Listo ¡Vámonos! Creo que hay otro aquí Ah, no, esto es un boss Vale, están los pibes estos Voy a pillarlo de la zona Un segundo Vamos a por el medallón de Dom Que es un player real Y bueno Que lo ha luteado No como vosotros No lutearíais ni un cofre Un saludo Medallón aquí, medallón aquí, medallón aquí, medallón aquí Medallón aquí Aquí está, aquí está ¿Es este seguro? Es el, 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 es el El, es el, es el, es el, es el, es el Eh, ¿por qué fallo todo? ¿Por qué fallo todo, gente? En stream Te lo he dicho segurísimo Este está un hit ¿Cómo no he pinchado la rueda ahí, tío? Alguien tiene que bajar y explicarme eso, gente ¡Hijo de puta! ¡Es rata! Eh, me acaba de dar un escopetazo que me acaba de quitar el fuego de la puta vida Oh my god Oh my god, oh my god Motocomobilidad, estoy muerto El escudo sigue estando rotito, ¿eh? Ah, ah Pesao, 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 pesao Pesao Ay, no he conseguido todo mi vida Ok, tío Ok, esto es lo más injusto que he visto en mi vida, gente Ojalá tiene torreta y yo solo tengo una escopeta Me voy a lootear un poquito Y ahora vengo No, señor No No Buah, ese tío me revienta, ¿eh? Tiene torreta y, hostia Tienen todos torreta aquí Duales, no sé qué Puedes entrar, señora Vale, me voy a pirar, chicos Me voy a pirar Mirad, se queda quieto ¿Qué estaba haciendo el Rubius ahora? Ir aquí ahora mismo en early Bueno, a ver, contando con que están todos los sniper snipers lejos Esto está cerca, pero Tiene jetpack Me está siguiendo, gente Detracatriña, 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 detracatriña Gracias, TKM Rápido, rápido, rápido Me voy a escanear En 3, 2, 1 Esto es muy rata, lo siento mucho Me jode mucho que me hagan esto Lo siento Lo siento, esto es lo peor que te pueden hacer Tú estás loco, hermano ¡Hulbo! Mirad otro jetpack, creo Juraría haber escuchado un jetpack Creo que ya vivo con miedo Mirad otro coche Es que es real No es esquiofrenia Voy a cobrarme un poquito, anda Ahora hacemos por WP Qué mala suerte que esté Vale, te la tuja 800 jetpack Veniendo a por mí, eh Vale, que se peguen esos dos No Hola, 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 hola Hola, 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 hola Lo que lleva, lo que lleva es Que lleva ese tío ¿Perdona? Está abajo No me la puedo jugar, eh Ahí está Ah, las balas van muy abajo, tío Tío, ¿por qué no le dan las balas, tío? Tengo corona ya, ¿no? Sí, me piro Quiero curas, ¿eh? Quiero curas e impulses O por lo menos impulses Curas ya tengo con el medallón Está marcadinho Y no lo sabe ¿Ah? Con miedo de que vengan por atrás, la verdad Y me hagan un sándwich Ahí hay uno, ¿eh? Veo uno Creo que voy a ir a poner el full W Pillo un poco de esto Aunque seguramente pille ahora el trampolín Está por aquí, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ajá! Ah, bueno Tío, torreta, cuidado ¿Ah? ¿Cómo se ha curado? ¿What? No, me jodas Venga, tío Me viene por otra parte, tío Flipendo Voy a pillar un coche Posigo hacerlo del pico Después de años Sin conseguirlo Y es... ¡Vive a él! Está curando el coche, creo Ya había otro arriba, ¿eh? Cuidado No quiero momento sándwich, la verdad No me apetece en nada Muchos players aquí, tío ¿Por qué se acumulan todos aquí Si no hay ningún medallón, loquete? ¡No os milíais! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Va a haber Alguien campeando al boss 100%, ¿vale? Porque veis, esto está looteado Esto está abierto Significa que hay alguien aquí Por mínimo dos personas Rateando en las esquinas, ¿vale? Nosotros vamos a hacer A ser la tercera persona Nos mantenemos aquí Hasta que se cierra la tormenta, ¿vale? Van a empezar a atacarle Y ahí es cuando me... ¿Se pira? ¡Ah! ¿Ahora no se ganchó dos personas? Cuando está un pixel Me va a venir Paquito por la espalda Y va a hacer ¡Pinga, pinga! Venga Vamos a cumplir el plan, chicos ¡Tetraca! ¡Tetraca! ¿Están matando entre... No entiendo Esto lo he visto en mi vida Que se maten entre ellos No lo he visto en mi vida, gente La matan cuando hay tormenta ¡Oh! ¡Oh! He dejado el jetpack, ¿no? Porque soy un mono ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No tenía? ¡Oh, joder! Pensaba que sí, te lo juro Necesito curación blanca O estoy busto, ¿eh? Pues está cerca la tormenta Vale, voy a hacer Lo más arriesgado Que he hecho en mi vida Por favor, que esto funcione Por favor, que esto funcione Por favor, que esto funcione Vale, pero esto es uno, yo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! Tenemos un loot de la hostia, gente Tenemos el mejor ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Dispara, dispara la gasolina Por favor, hazlo Hostia, se lo hace Bueno, tengo movilidad, chicos ¡Qué gusto! Tío, después de haber sobrevivido Y esa, me tiltea mucho Después de todo lo que he hecho Este tío no sabe ni dónde estaba El pobre hombre Para Este creo que era... Bueno, no, era más largo No han empezado a hacerse a Emma Así que de chills de momento A ver Vale, no sé si llevarme Debería llevarme ya unas SMGs, ¿eh? Pero no tengo un momento Es que va a haber una rata, seguro 100% hay alguien rateando aquí Creo que uno de estos es jugador, ¿eh? ¡Tira! Vale, go ¿Qué suena, tío? Vale, no hay ningún player aquí, creo No Vale, voy a ir a por este tío Que tiene medallón Se lo robo Y ya tendríamos que tener la partida Que sea garantizada Porque no estaría bloqueado Me cago en mi putísima vida Cuida con este Vale, y si hago una cosa, chat Le distraigo Digo Vengo por aquí Y realmente estoy aquí Vale, es el pie del medallón, ¿eh? Tiene que estar por aquí ahora Es la tormenta, ¿eh? Creo que dentro de este edificio Debería haber un Carricoche ¿Rof? Porque estaba flotando Con lo de Doom Míralo, ahí está ¡Halo! ¡Uy! Se le iba a atropellar ahí ¡Es un condón! ¡Es un condón! ¡Es un condón! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Es un condón, gente ¡Cómo no! ¡Cómo no! Sí, sí, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, rey Cúrate, rey Voy a chupar tormenta Estúpidamente Hay una apuesta Le voy a esperar Fuera ¡Ah! ¡Pero que está! ¡El condón humano está aquí! ¡Uh! ¡Pero hombre! ¡No es el del medallón! ¡Ajá! ¡No era el del medallón! Una por... El condón no era el pie del medallón Esto sí que es un bot Pero como una casa, gente ¡Ah, no! ¡Necatombe! ¡No era un bot! ¡Era mal ardo! Está por aquí el pibe, ¿eh? Me queda poca gasolina España coche ¡Au! Vale, es el... Sí, seguro Sí, ajá ¿Es él? A ver ¿Es el bot, creo? Sí No, es el sniper Soy bautista ¿Y esto? ¡Uh! Las armas de Gwen ¿Qué hacen aquí? Top 10 ¡Ay, lo que ha dicho Alejo! ¡Ay, lo que ha dicho! Están dos bots No se valen Los que iban a encostar Eran bots El que ha cogido el medallón Era bot El skin condón Que se está abriendo escudos Era bot Pero vale Con que lo digas en el chat Me sirve Pero quiero Vale, creo que me voy a hacer la doña Creo que voy a empezar a hacérmela Esto parece que está limpio Aunque sin movilidad es un poco risky Venga, por favor Movilidad, movilidad Aunque sea impulses, tío Es que ves Si ahora me empiezan a atacar Mientras yo haga esto Estoy jodido ¿Ves? Ya he escuchado, gente Y eso no es el bot Es un pibardo Que está por ahí saltando Y rateando Esperando a que alguien Haga el medallón O no A lo mejor me es como a uno No, no, no Eso es un player 100% Vale, no hay player, chicos ¡Partidaza! Ya está, se viene Atentos Ha sido bajado gráficos Y no fallo ninguna Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Este tío se piensa Que me ha quitado mucha vida Y va a venir corriendo por mí, ¿verdad? Ajá ¿Sí? ¿Seguro? Ah, pues sí, seguro Vale, no lo veía Porque estaba encima del árbol Menudo loco Sí, hombre Pero es que están En todas partes Tiene alguien Espérate Voy a pillar un poco el high aquí Vale, veo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Igh! No voy a poner idea ¿Hasta aquí abajo? No, mierda, tío Vale, que tenía Uh, nice La pistola está infraradísima Siempre lo diré Porque son facts O sea, es literalmente más pequeño Que una hormiga No sé ni cómo lo he matado O sea, se le veía En un píxel En mi pantalla Aquí hay dos pibes, eh Cuidado Vale, vamos a esperar Ahora mismo Apenas nos va a ver Si no nos mueve o no nos ve Es sniper Ni de coñas O sea, es imposible Imposible Hello Alessio Ronaldo Ok, tío Está campeando el pobre Se viene Party Daza Vamos a ver si es de aquí arriba Veo algo Está abajo seguramente Campeando Oye, el pibe este Voy a buscarle, eh Me está tinteando Quiero su medallón Este está abajo Pero como Ratatouille ¡Ah, sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Que sales del albusto Para hacerme eso ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Estás tú que sí, chavalote? ¡Sube, señora! ¿Por qué te pesa el culo? A ver, este está a gusto Sí, sí, cuérate Cuérate, cuérate Cuérate Como si no te viera Claro que ganes la partida Y estos son mis primeros vistios Que acompañan Este compañero tiene main ray Vale, tiene medallón Pero está escondido aquí Entre toda esta vaina, gente ¿Están los medallones? Ah, coño Venga, voy con los tres Me la pela Full hígado, chat, chat Quedándos, quedándos, quedándos Aquí no he marcado a nadie Vale, se está pegando, se está pegando Cuidado, cuidado Que me está apuntando Bueno, partidaza, gente Partidaza, partidaza, partidaza Vale, pilla y despac un segundo Se me acaba de ocurrir una idea Coge los impulses, ¿vale? Y lo que vas a hacer es Lo vas a tirar al suelo Dentro de nosotros dos Y cuando la tires No podrás tocar ninguna tecla Del ratón Ni de... O sea, ni el teclado Ni el ratón, ¿vale? Yo tampoco Quien más aguante La tormenta, lo que sea Tenemos que jugárnosla ¡Bien! Está respetando ¡No se mueve! ¡Qué grande! Se ha quedado quieto Él también, ¿eh? Ha respetado, ha respetado ¡Eh! Se ha caído dentro de la tormenta ¡Jajaja! GG, hermano GG ¡Es una misma momenta! ¡Esta filma! ¡Que la tos. ¡Esta filma! ¡Esta filma! ¡Esta filma! Gracias por ver el video.